Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Solaeche. A ver si nos ponen un rutulito, aunque sea... Que ponga Juan Solaeche ahí, muy bien, compañeros. Vamos a conectar solo con el audio. Señor Solaeche, estábamos hablando de esa propuesta del señor Durán, esa propuesta de movilizar el voto, de que todo aquel que vaya a votar esas elecciones, que tenga un año gratis de cuota, de que tenga un bono de 250 euros en cursos, yo creo que es la propuesta para que sea una movilización masiva y que, lógicamente, esto no sea unas elecciones endogámicas. Sí, a lo largo de toda la campaña, lo que se ha visto es que casi todos, lógicamente, salvo Ribón, que es el heredero que él se ha declarado, además ha autoproclamado heredero de Alonso, y, bueno, muy a las claras, todo el mundo se quejaba de la falta de participación, que el colegio no ha potenciado la participación de los compañeras y compañeros, porque solamente ha elegido un solo centro, la reducción de los plazos de presentación de candidaturas, y no en todas las demarcaciones territoriales que tiene el colegio a lo largo de toda la comunidad, que podía haber establecido las mesas de votación. Se hace muy difícil a compañeros que viven y que trabajan a las afueras de Madrid y que asisten a los juzgados de las afueras de Madrid Capital y actúan en la comunidad, desplazarse hasta el centro de Madrid para votar ese día. Por lo tanto, todos los candidatos han quejado, vuelvo a repetir, salvo Ribón, de que el colegio no ha potenciado, no ha querido potenciar la participación de todos los compañeros en las elecciones. Entonces, Miguel Durán lo que ha ofrecido es, bueno, pues ya que todos los candidatos se quejan de la falta de posicionamiento del colegio para que asistan, bueno, pues si yo hago una propuesta real, en serio, firme, de un año de colegiación a todos los que vayan a votar, a todos los que vayan a votar, lógicamente se implementaría si él sale decano, y además no una bolsa de 250, sino de 500 euros, bolsa de formación para todos los cursos que imparte el ICANN. La verdad es que fue una sorpresa para todos los candidatos porque nadie supo contestarle. Todo el mundo lo que hizo, como recordamos, fue leer sus palabras finales. Ribón dijo que él había estudiado en ICADE, que él le daba las gracias a sus padres, que había formado a ocho más de ocho mil personas, etcétera, etcétera. Ospina, lo que dijo, como recordamos, es, bueno, el kumbayá, es decir, todos somos muy buenos, vamos a hacer un colegio de maravilla y tal. Y bueno, pues... que fue miembro de la Junta anterior y no presentó ninguna propuesta en cinco años y ahora quiere ser decano. ¿Esto cómo se explica? Bueno, eso se lo achacaron en el debate, se lo achacaron todos los candidatos, todos los candidatos diciendo que ahora qué estás proponiendo cuando allí te callaste. Y además, ahí Trigo, la compañera Trigo, ahí le hizo un ataque muy fuerte, recordándoles que todos estuvieron en las comisiones paritarias y tal de igualdad y demás, que todos estaban con hombres y que nadie se quejó y que a las alegaciones que hizo Trigo en su momento al colegio, pues nadie, ninguno de ellos, todos dieron la callada por respuesta. Obviamente, Alonso miró hacia otro lado y claro, allí nadie ni dimitió ni dijo lo que ahora dicen que van a hacer, ¿no? O sea, la verdad es que fue un debate, el debate del jueves fue un debate tremendo. Se descubrieron muchas cosas, por ejemplo, que Saura era la presidenta de Compliance, que no había dimitido, ella que estaba criticando a Trigo, a Ochoa y a Ospina de que, bueno, estaban en la junta y tal, pero bueno, ella continúa siendo presidenta de la comisión de Compliance, ¿no? Y eso Ángel Echinarro se lo hizo saber. Ángel Echinarro recuerda que se puso muy dura por la escapada, por la huida, porque la verdad es que fue una huida de Ochoa, de Raúl Ochoa, impresentable. La verdad es que impresentable. Bueno, cuéntenos, Raúl Ochoa, que no fue a ningún debate y fue dos minutos, ¿no? A este debate. No, escasamente, sí. A decir que no estaba de acuerdo ni con el plazo de convocatoria de las elecciones, que se habían presentado recursos al colegio y que no se habían contestado, ¿vale? Y, bueno, pues cuando estaba interviniendo Ángel Echinarro, que insinuó que, bueno, que había diferentes centros de votación con diferentes sitios y la Junta, yo no sé si le estaba haciendo una observación de que no era un centro de votación la discoteca, recordemos, con el tema de la recogida de votos y demás, pues este cogió Raúl Ochoa y dijo que se marchaba. Así. Y nos dejó a todos colgados de la brocha, ¿no? Es decir, yo quiero, creo, quiero creer que lo que este hombre ni estaba preparado, con un miedo escénico terrible, con una imposibilidad manifiesta de enfrentarse a candidatos serios, a candidatos duros y, lógicamente, bueno, pues dio la talla, la talla que ya esperábamos todos. A nosotros no nos sorprendió, puesto que ya sabe Jesús, nosotros le conocíamos algo más estrechamente y sabes de su capacidad manifiesta, ¿no? Nos sorprendía que llegara hasta el final presentando una candidatura, ¿no? Y en efecto, no nos equivocamos. Pues en efecto, no nos equivocamos. Señor Solaeche, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. A vosotros. Buenas noches, hasta luego, gracias.